Almas de mi Pago Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos A Chalancadir la vida, volver a andar las distancias Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo, era esperanza que andaba Yo era un pito de mi gente, un pito que se quemaba Con obrasita en el fuego, como cigarrito en Chalancadir Y de soles y de lunas, solito me fui criando Entre el medio los cantores, florecido dentro el alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Almas de mi Pago Que nos dice el amor, que nos dio vida Esto es llamo canción de despedida Esto es cielo de Dios, hoy mismo infierno Es verano sin sol o el crudo invierno Esto es vida con vos y no es la muerte ¿Es lo mismo de ayer o es diferente? ¿Qué nos dice el amor en este silencio? Algo se nos murió o está naciendo Dale un tiempo al calor de este pasado Si hay un rayo de sol o está apagado En mis ojos cayó toda esa herida En tu vientre marrón buscó la vida Si me fui por ahí para olvidarte Esta tarde de abril vuelvo a buscarte ¿Qué nos dice el amor en este silencio? ¿Qué nos dice el amor en este silencio? Algo se nos murió o está naciendo Almas de mi Pago Almas de mi Pago De una guitarra y un canto coplero Ya vibra en su pecho un don de mancero Suena las cajas, canta Vidalán Y en su garganta hay salamaca Aguante mi viejo, mi canto te llevo Que vos me enseñaste en Santiago del Estero Segundita para fatiga Largos caminos los que recorren Junto a Don Torre Alicto y Honofre Mucha es la gente la que te pide Por eso es que todo fatiga te dice Última Y hoy soy mi árbol firme y maduro Y yo soy el fruto que canta el futuro Aguante mi viejo, mi canto te entrego Que vos me enseñaste en Santiago del Estero Almas de mi Pago Música ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Si ya no estás en mi ser Latiéndome por dentro ¿Cómo haré para seguir y comenzar de nuevo? Música Dame fuerzas corazón y un manto de plegarias Para calmar el dolor Que hoy me doblegué el alma Dame fuerzas corazón y un manto de plegaria Música Su almita llena de paz cobija mis nostalgias Ave de luz libre al sol Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer Régame de esperanzas Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Ave de luz libre al sol 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 Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza Toco mi vientre y no estás Para curar tus nanas Siempre un nuevo despertar Con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Cuando imagino en tu voz Mamá en cada mañana No hay consuelo ni razón para aliviar las ansias Florecerás en la canción Por ingeniero Juárez Será raíz, tallo y flor So sangre de mi sangre So sangre de mi sangre Florecerás en la canción Por ingeniero Juárez Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Y en un nuevo amanecer Régame de esperanzas Ave de luz libre al sol Echa a volar tus alas Anos de mi pago En tu voz En tu voz Llega En tu voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Almas de mi pago, muchas gracias por esta invitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.